104.3 Pero mandala abajo, envíala abajo ¿Sí? ¿En serio? ¿Me gustó? Sí, 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 le dije, bueno, mándenme, qué sé yo Le digo, viste, diciendo bueno ¿Me pasás el mensaje de los chicos? Claro, viste esto de vos sos periodista ¿Me conseguís un semáforo? No, no te consigo un semáforo Ustedes periodistas, que les va bien Y lo primero que hacen es ponerse pantalones Chiquitos y ganar Bien dicho, Alfredo ¿Cómo les va, Guido? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, sí, es cierto lo que dice David Los chiquitos quieren dejar mensajes Está bien Y los padres quieren escuchar a sus chiquitos Con los mensajes al aire Claro, claro, ese es el tema No sabemos si son que le quieren cumplir el sueño al pibe O ellos tienen el sueño de que el pibe salga al aire Aparte, el pedido viene con exigencia ¿Qué? Che, mirá, yo estoy en el auto entre las 7 y 20 y la no Para un poco Claro, claro, pasámelo cuando lo escucho Eso es difícil, porque hay una ventana muy precisa, es verdad Del auto, salvo los que nos vienen contando A raíz de esta sección que inauguramos No sección, este espacio que inauguramos De los que ya cuando arrancan con el despertador La mamá o el papá pone de fondo la radio Claro, es cierto que algunos ya mientras desayunan Ya tienen puesto Urbana Play Y ya no se empiezan a ver Y tienen una brechita un poquito más grande A mí me costó dormir ¿A qué hora te acostaste con lo de Boca? No, no, a las 12 de la noche ayer me acosté Pero me costó dormir por la adrenalina de estos partidos de Copa Libertadores y de Copa Sudamericana Boca empató ayer en Brasil con Corinthians 0 a 0 Unión antes había perdido en Copa Sudamericana con Nacional 2 a 0 Pero estos partidos son tan fuertes, tan adrenalínicos Que yo ya noto que me cuesta más dormir que cuando juegan el campeonato local a las 9 y media Pero un 0 a 0 fue adrenalínico Sí, sí O sea, vos me estás diciendo que hubo un 0 a 0 electrizante Un partido espectacular Ah, bueno, el de Boca, en Corintia ¿En serio? No te lo venden el partido de Copa El resultado no te lo venden Por eso, periodistas, es una recomendación para el periodismo No se analiza el resultado solamente Se analiza ver el partido Porque si no, ¿sabés lo que hago? Al otro día miro el diario Uy, mirá, 0 a 0, qué partido, qué horrible Esta mini editorial contra el periodismo que está haciendo Vino con todo No, arrancó ya, no sé Ahora estoy caliente Ahora me calenté Dormiste poco, estás caliente Porque me hiciste acordar esto Que era el 0 a 0 partido, feo No, no, tranquilo Un partidazo Un partidazo Un partidazo, el 0 a 0 No puede haber un partidazo que termine 0 a 0 No Ahí está Los cultores del resultadismo te dicen eso, sí No, bueno, pero sin gol Es como que me digas O sea, al fútbol se juega para meter goles Un 0 a 0 O sea, un partido que no tiene goles No puede ser un partidazo Y, pero hay que El arte de defender también Utiliza bien el término partidazo El arte de defender El arte de defender El arte de defender Forma parte de una de las virtudes del fútbol Ahí está la puerta de salida Utiliza con mayor cautela El término partidazo No, 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 no Lo confirmo Vos no sabés lo que fue el partido de ayer de Boca y Corinthians Vos no sabés lo que fue el partido Pero hubo algo, atajadas Atajó un penal Rossi Sí Atajó un penal Rossi No, no, no Que no para de atajar penales No le cobraron supuestamente un penal a Boca Un linfernal del Barça Le fueron muchas veces encima al árbitro Roberto Tobar Fue caliente el partido Clásico de Boca Fue caliente el partido Boca tuvo sus chances para hacer el gol Bueno, después Después le enterra a Somajo Después la seguimos No me hagas Estás muy antorcha Qué partido Buen día, Romy Buen día, qué tal Te escucho en un ratito Lo veo muy encendido Está tremendo Mini editorial que se mandó Está tremendo Bueno, muy bien Vamos a lo nuestro Perdón, perdón Muy bien Ayer fue un día de caos Como les habíamos anticipado En este caso además Ya no se ponen de acuerdo En absolutamente nada Pero en ningún ámbito del gobierno De ningún tipo Ya no es ni siquiera Solamente en energía Que no se ponen de acuerdo Para ver cómo hacen un gasoducto Para no gastarse los dólares Importando gas O cómo hacer para Un formulario Que supuestamente Ya hace 10 días Que debería estar disponible Para avanzar Con la quita de subsidios Bueno Tampoco ya la situación de seguridad Se echan la culpa No es tan poco habitual Pero ayer Hubo un corte En Puerta de Puerto Redón Que estableció En realidad un operativo En la policía De la Ciudad de Buenos Aires Para impedir el ingreso De los transportistas Que venían A protestar al obelisco ¿No? ¿Qué dijo Sergio Berni? Bueno La policía De la Ciudad de Buenos Aires Generó el propio caos Porque fue la que complicó El tránsito Parándose ahí Para impedir el paso De los transportistas Y a su vez dijo Que en realidad Como el puente Jurisdicción Nacional Bien podría haber intervenido También Aníbal Fernández La cuestión es que Nadie se puso de acuerdo Ayer fue un caos Y marcharon los transportistas Nuevamente reclamando Por el aumento Del precio del gasoil Y también por un aumento De la tarifa Para el transporte de granos Hoy hay una reunión Claro Acá en estas reuniones Participa la mesa de enlace Pero como contraparte O sea la discusión paritaria Es entre el transportista Que le transporta los granos Que es dueño de los camiones Y la mesa de enlace Que en algunos casos Representan a los productores Agropecuarios Que las contratan O las compañías exportadoras En realidad Que las contratan Para que los lleven A los puertos Claro Van al Ministerio de Trabajo Porque es como una especie De paritaria Participa el Ministerio de Transporte También porque es el que da La parte técnica De los valores Del kilómetro transportado Y ese tipo de cosas Y después los transportistas Y las entidades del campo Que discuten Cuánto va a salir El kilómetro transportado De cereales Claro Ellos ahí además Quieren incluir El mayor costo del gasoil Porque al no haber disponibilidad O tienen que andar Muchos más kilómetros Para poder conseguir el gasoil O tienen que ir a cargar Más veces Porque les ponen cupo Directamente lo pagan Mucho más caro Del precio Es que aumentó Desde la última paritaria Por decirlo de alguna manera Que tuvo el transporte De granos A hoy Aumentó el precio Del gasoil Naturalmente No es que la tarifa Se incrementó Por orden del gobierno Bueno y lo que fue Gravísimo Ayer con todo lo que Investigó el fiscal Aparece el caso De Guillermo Jara El camionero Que fue asesinado De un piedrazo Una piedra El tamaño De la palma De una mano Lo que dijo el fiscal Es que a la velocidad A la que se la tiraron Ingresó por el peso La velocidad Que llevaba Como un misil A 150 kilómetros Por hora Le dio en la cara De lleno Perdió el control El colectivero Que había pasado Un piquete Que estaban poniendo Los transportistas En Deiró Provincia de Buenos Aires Lo persiguieron Le tiraron el piedrazo Y lo mataron Nosotros decíamos Ayer ¿Qué va a hacer camioneros? No estábamos muy pendientes Durante el programa Finalmente sacó un comunicado Diciendo que se declara En estado de alerta Y que hay una actitud Cobarde De parte de los que Le tiraron el piedrazo Ahora ¿Contra quién se enojan? Contra los periodistas Dice que esto es culpa De periodismo Que demoniza A los trabajadores Y dirigentes camioneros Como de paso Se victimiza Moyano Hugo y Pablo La verdad que Yo no sé Si el paro Sirve de algo Ni si debieron Haber hecho un paro Pero cuando Metieron preso Una causa judicial Por una causa De corrupción En San Nicolás Un dirigente camionero Pararon en todo el país Ahora matan Un grupo de transportistas Y los transportistas También tendrían que ser Muy claros En la condena Esto que pasó Es gravísimo Sí, ayer las autoridades De esta federación De transportistas Autoconvocados Que se muestran Como los referentes No se hacían cargo Del corte Decían Nosotros ahí No mandamos A cortar la ruta Bueno Ya no está en discusión El corte No, lo que tenés que tener Es una actitud Muy clara De condena Estos hechos De violencia Y tres detenidos En Deiró Provincia Buenos Aires Por este Hechos tan bastante Identificadas Las personas Que siguieron A los piedrazos A este camionero Al que finalmente Asesinaron Hablando de la CGT También Y los sindicatos Hay un lío bárbaro Por los actos De la muerte El aniversario De la muerte De Perón Primero de julio Viernes Se cumple Aniversario Número 48 Muere Perón Recién llegado Prácticamente De España Después de 18 Largos años De exilio Había ganado Cámpora Primero la presidencia Después Vuelve a haber elecciones Gana Perón Viene Pone a Isabel Perón De vicepresidenta Y ya estaba muy enfermo Y enseguida Muere Dejando a Isabel Perón De vicepresidenta Aquel Recordado Primero de julio De la muerte De Perón En ejercicio De su tercera Presidencia Género Lío Primero salió Avisando que Cristina Kirchner Iba a un acto En Ensenada El viernes Después la CGT Tenía un acto Al que supuestamente Iba a ir Alberto Fernández Entonces después Dije Cristina Bueno Yo paso el acto Al sábado Más Te voy a cambiar Algo del orden La CGT No tenía un acto Al que supuestamente Iba a ir Alberto Fernández Sino que una parte De la CGT Quería hacer un acto Para que vaya Alberto Fernández Una parte Una parte Entonces cuando Cristina Kirchner Cambió el acto Al sábado Otra parte de la CGT Dijo No queremos hacer un acto Con Alberto Fernández Porque además Parece que iba a ir El movimiento Evita Y como no No quieren tomar partido En la pelea Cada vez más importante Entre kirchnerismo Y el movimiento Evita Cuestión que Alberto Fernández Se quedó sin acto Y Cristina Fernández Kirchner va a hablar De la muerte de Perón Al día siguiente Del aniversario Yo siempre Dando vuelta a todo Sí A menos que vuelvan Al acto el primero Los de Cristina Pero habla un poco De la descoordinación La falta de diálogo Y las peleas Que empiezan a permearse Por abajo No solamente En el Ministerio De Economía Y la Secretaría De Energía Sino también En política Ayer el dólar blue Después las nuevas restricciones Para el acceso al dólar A los importadores Volvió a trepar 239 pesos Y siguieron subiendo Los dólares Que se consiguen A través de operaciones De bolsa Por arriba Los 250 pesos Y esto Que genera Nuevamente Una brecha Del 100% O sea La brecha Se venía achicando Lentamente Entre el dólar oficial Y el resto De los dólares Lo cual es Del todo deseable Que la brecha Se achique Y de repente Vuelve a ser Una brecha Que es el doble El dólar Que se consigue A través de las operaciones De bolsa Al dólar oficial Ante los impuestos Que es el dólar Al cual se importa ¿No? Con los importadores Alertando ayer nuevamente Con que Va a haber más presión Sobre inflación Con estas nuevas dificultades Que va a haber Para importar Las restricciones Que estableció El Banco Central Que logró Sumar reservas En estos días Sí, claro No hay mucha operatoria De comercio exterior ¿No? Pero bien Rompió la barrera psicológica La reserva A los 40 mil millones de dólares También porque El Fondo Monetario Le mandó casi 4 mil millones de dólares Y hace dos jornadas Que junta dólares Claro Llegaron los derechos Especiales de giro Porque se aprobó Lo que fue La primera revisión Del acuerdo Con el Fondo Monetario Internacional Entonces Los derechos especiales Que es la moneda Del fondo Dan más o menos 4 mil millones de dólares Bien Un fallo muy interesante Ayer de la Corte Suprema La circulación De la información Es buena Salvo que haya algo Del derecho a la intimidad Pero este no es el caso Porque fue un caso De interés público Con lo cual Sentó un presidente Muy importante De defensa De la libertad de expresión Con este fallo Y a la vez Le dijo A los buscadores Google, etcétera Pero ustedes Pero ustedes son responsables Si se viola La intimidad De alguien Y de la manera En que indexan La información Como te dan Los resultados De una búsqueda No es neutral Y eso también En algún momento Va a haber que discutirlo Así que un fallo Bien interesante Acerca de cómo Preservar la libertad De expresión En estos tiempos Otro fallo En realidad Es una decisión De la IGJ Obligando al Jockey Club Un lugar De las familias Patricias De la alta sociedad Que no tiene Ninguna mujer En su miembro En su comisión Directiva Ni entre sus socias Entonces Le obligado La IGJ En 30 días A componer La comisión Directiva Con mujeres Podría tener Mujeres Socias Porque el estatuto Establece Que los jueces Y los presidentes Y vicepresidentes Y ministros Acceden directamente Como socios Del Jockey Club Cuando Cristina Fernández De Kirchner Asume la primera presidencia La duda era Si ella no iba a presentarse Si ella iba a pedir O no iba a pedir Y qué iban a hacer ¿Por qué? Porque era una forma De molestar Los jueces Y los ministros De nación Y los presidentes Podrían Piden ser socios Y no pasan ningún filtro Se los tienen que dar Sí o sí Ah, porque si no Le tienen que dar la veña Lo que es la sede Del Jockey Club Que está ahí Como en el 5 esquinas Frente a la embajada Francesa Ese no Hasta hace muy poco Las mujeres No podían ni pisar Se ve que las cosas cambiaron Porque ahora está Bueno, la IGJ Detrás de esto La salud de Milagro Sala Dijo Alberto Fernández Que estaba preocupado La llamó por teléfono Está internada Con una trombosis Y vuelve ahora El gobierno Que zigzaguea Con su posicionamiento Respecto a Milagro Sala Decir que es una perseguida El gobierno Gerardo Morales Está con condena En la cárcel Ahora traslada A un hospital Con estos problemas De salud Milagro Sala Y hoy al mediodía Se va a discutir En la bicameral De inteligencia El caso del avión Iraní-Venezolano Que está varado En el 6 Desde el 8 de junio Ya van a cumplir un mes La tripulación De iraníes Y venezolanos Aquí Mientras el juez Sigue buscando evidencia Si vinieron a hacer Alguna otra cosa Que no fuese Traer autopartes Para la compañía Volkswagen 6 y 15 De esta mañana Estos keys Rock and roll online 19 la máxima Para hoy 8 grados 2 La temperatura En este momento En la ciudad de Buenos Aires La contemplación Sigue bloqueando Vamos a volver A proceder Take care A proceder Sigue Móniez Por La La Antrim Vam Extracاف Vam Cuidado ises ¡Gracias por ver! 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 Una jornada, yo diría, histórica en Wimbledon. Los triunfos argentinos fueron de Diego Schwarzman y de Sebastián Baez. Dos triunfos importantes, sobre todo el de Seba Baez, que gana su primer partido en un nuevo Grand Slam. Ya había ganado en Australia un primer partido y también en Roland Garros. Y ahora en Wimbledon gana su primer partido. Pero ayer perdió Francisco Cerúndolo. Perdió un partidazo ante Rafael Nadal en la cancha central. El argentino de 23 años perdió contra esta leyenda del tenis vigente. Perdió en cuatro sets y en más de tres horas y media de partido. Impresionante, se fue aplaudido por Nadal. Lo tuvo maniatado en su momento al Mallorquín, porque hasta pudo sacar ventaja en el cuarto set. Había perdido los dos primeros, ganó el tercero Francisco. Y en el cuarto set estaba 3 a 1 arriba. Como para llevarlo al quinto, ahí se encendió Rafa Nadal. Y se terminó la historia para Fran Cerúndolo en un partido histórico. Para él dijo que fue lo mejor de su vida jugar frente a Rafa Nadal en Wimbledon. Así que, chapó para Francisco Cerúndolo. Qué muchacho, bueno, auténtico. También para Nadal, ¿no? El gesto de acercarse después a la red y decirle al oído que había hecho un gran partido. Me parece que para esos jugadores ser conscientes, aplaudido, ovacionado. No se puede creer. Escribió, me gustó el tuit lo que escribió Cerúndolo, lo que puso hoy, gané mucho más de lo que perdí. Exacto, ganó mucho más de lo que perdí. Era un poco lo que decíamos en la previa. Jugar contra Nadal era terrible, pero jugar en cancha central contra este animal. Y ser competitivo. Y ser competitivo. Jugarlo más de tres horas y media, impresionante. Perdió Serena Williams. Se despidió Serena, sí, se despidió Serena con 40 años en un partido duro también. Perdió en tres sets contra Armonital, la francesa, 113 en el mundo. Chao, Wimbledon, para Serena Williams. Y el otro tema tiene que ver con el fútbol de Francia, con el Paris Saint-Germain, con el equipo que tiene a Lionel Messi y que no va a tener más a Neymar. Seguramente se va a oficializar en las próximas horas la salida de Neymar, que tiene contrato una temporada más. ¡Qué imposible! Es difícil que continúe. Neymar, que fue adquirido en 222 millones de euros en 2017, la cifra récord de la historia del fútbol, ahora lo echa el Paris Saint-Germain a falta de una temporada. Y esto tiene que ver básicamente con indisciplina de Neymar, exceso de peso de Neymar. No, sí es flaquito, chiquitito. No, no, tiene un par de... hay veces que se lo vio. Puma, toma, está con colesterol alto. No, tanto no, pero se lo vio excedido de peso. Mucho tiempo en la camilla, mucho tiempo lesionado. Neymar jugó en definitiva 28 partidos de 50 esta temporada. Es poco para una estrella como él en el Paris Saint-Germain. Y aproximadamente jugó 140 partidos de 250, para números más, números menos. Es decir, jugó poco en relación a lo que invirtió Paris Saint-Germain en él. Y en las próximas horas se iría Neymar y se iría Pochettino también. También, ¿y a dónde se va Neymar? Aparentemente el Chelsea es el primer equipo que lo quiere. Mirá vos. Mirá. Aparentemente. Barcelona lo quiere repatriar, pero sale mucho dinero. Barcelona no está bien financieramente. ¿Un millón? No, no, un millón no. En este caso sería 75 millones de euros que habría que poner para contratar a Neymar. Un golpe para Messi, ¿no? Que es muy amigo de Neymar en el vestuario. Tienen... Me encanta esta historia de que sus asistentes personales son papá e hijo. El que anda siempre al lado de Messi es el papá del que anda siempre al lado de Neymar. Se lo recomendó Messi. Sí, exactamente. Es Costa, se llama... ¿Se llama? Se llama el asistente de Messi. Pero yo quiero dejar en claro esto. Messi se queda sin Di María y sin Neymar. Se queda sin gente cercana realmente a él de lo afectivo y de lo futbolístico. Di María se fue para... Ya no tiene a Luis Suárez. No, bueno, pero Lucho Suárez no jugaba en el Paris Saint-Germain. Pero ahora en este Paris Saint-Germain... Se queda sin amigos y se tendrá que hacer amigo de Mbappé. De Sergio Ramos. Sí, se tiene que hacer amigo de hasta ahora de Icardi. Estoy solo, no estoy en familia. Pero Icardi no se queda. Bueno, Icardi todavía no tiene salida de Paris Saint-Germain. Todavía no tiene salida. Así que esto es un poquito el desglose de lo que pasó ayer entre Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Wimbledon, el Paris Saint-Germain. Con Neymar los títulos principales que tenemos. La cual el subsecretario de Planeamiento Energético, Santiago López Osornio, el hombre de Guzmán en la Secretaría de Energía, y quien quedó a cargo de la discusión de los subsidios energéticos para los usuarios residenciales, se publicó con su firma en el boletín oficial lo que va a ser la declaración jurada de los servicios públicos. Todavía no está disponible en internet el formulario. No, uno presupone que entre hoy y mañana va a estar, porque al publicarse en el boletín oficial ya significa que ya está armada. Claro, lo que dice el boletín oficial es qué datos te van a pedir. Qué datos te van a pedir. Es una planilla donde en total vas a tener que completar 16 datos. Estos son datos que tiene que dar que proporcionar el usuario. Entre las cosas, nombre, apellido, cuil, tenés que poner datos socioeconómicos, esto tiene que ver con ingresos, situación laboral, relación con el domicilio. Esto es si sos el propietario, si estás alquilando datos del servicio de luz y del servicio de gas. Los dos juntos se van a hacer. Ah, es un solo formulario para pedir que no te quiten subsidios ni de gas ni de luz. Los dos juntos, van juntos. Claro, acá lo que vas a tener que poner es cuánto tenés de consumo, básicamente. ¿Ah, sí? Y porque es alfanumérico lo que vas a tener. Yo no tengo exactamente todos los datos. Vas a tener, hay algunos datos que son alfabéticos, por ejemplo el dato de contacto, y otros datos que son alfanuméricos, y ahí vas a tener seguramente datos de consumo. Y luego el otro dato importante son datos del grupo conviviente. Esto es para saber cómo son los ingresos de ese domicilio. Ah, vas a tener que declarar tu conviviente para que te sumen los ingresos de los dos en caso de que convivas con alguien. Que puede ser una amiga, puede ser un grupo de estudiantes que... Dato de conviviente. Sí, sí, sí. Por ejemplo, esto que vos decías, cuatro personas que vienen del interior a estudiar a Buenos Aires y deciden alquilar un departamento, por ejemplo. Pero podría uno solo decir que vive solo. Podría decir que vive solo. Sí. O lo que pasa es que va a ser muy difícil de controlar eso, me imagino, ¿no? Claro, exacto. O sea, tenés que decir con quién convivís, cuánto ganás, ¿no? Sí, cuánto ganás, algún dato, tenés que poner datos de contacto, domicilio declarado por el usuario, el domicilio real, y después la relación con el domicilio. O sea, alquilás, sos el propietario, y vas a tener datos de luz y datos de gas, todo junto, en la misma planilla, vas a tener que hacer, lo cual significa que vas a hacer un solo trámite para la discusión de los subsidios de los dos servicios, tanto del servicio eléctrico como del servicio de gas. Bien. Así que seguramente entre hoy y mañana, porque ya está en el boletín oficial. Sí, entre hoy y mañana van a subir el formulario, no es tanta cosa. No, 16 datos. Bien, muy bien. Ese es el formulario que prontamente tendrán que llenar aquellos que quieren que no les quiten los subsidios de luz y de gas. Bueno, y no sé qué está pasando con Pepito Sibirán, que encontró el amor. Encontró el amor. Pero tiene amigos que están preocupados por él. Sí, encontró el amor en Tinder. En Tinder. Sí, como cualquier hijo de vecino. Sí. Se casó, entre comillas, porque no hubo una ceremonia formal en un registro civil. Fue una bendición de anillos, pero se casó con Nahuel Lodi, de 33 años. Pepe Sibirán tiene 73, que se conocieron en Tinder, hicieron una bendición de anillos. Y apetó con un botón y abrieron una cita con el Tinder. Exacto. En un salón de eventos lleno de invitados, lleno de famosos, se bailó el vals. Obviamente se bailó el vals de Drácula, el compuesto por Pepito Sibirán. Pero no fue una fiesta tranquila, hubo determinados accidentes. ¿Qué pasó? Primero, no fue Georgina Barbarosa, la mejor amiga de Pepe Sibirán. Claro, cuando cocinábamos en Masterchef, Georgina trajo, el que vino a ayudar a Georgina era Pepito. ¿Vos llevaste a Tenenbaum? Yo llevé a Tenenbaum, sí. Un desastre. A mí me encanta verte en Masterchef. ¿Qué era? Me abandonó. ¿Sabés quién? Se fue antes de la devolución final. No, Tenenbaum. Te juro. Bueno, mirá. No, se tenía que ir a laburar. No, se tenía que dormir al día siguiente. Y ya se fue, ya se fue. Igual te digo que... Me quedé sola en la devolución. Una tristeza. Georgina había llevado a Pepito Sibirán. Pepito Sibirán no le dio una mano en nada. No, estaba sentado, Pepito. Sí, sí, sí. Tampoco es que colaboró tanto. No, el resto se portó bien. Salvo que se fue, se portó bien. Claro. ¿Qué pasó? Georgina parece que tuvo una charla con Pepito Sibirán y le dijo, escúchame, Pepito, es necesario que te cases. No firmes nada. No firmes papá L. O vienes separados. Claro, igual no firmó nada. No firmó nada. Porque fue una bendición de anillos. Ah, ok, ok. Pero bueno, Georgina le dijo, mirá, no firmes. Al principio sí, va a ser un casamiento, después él reculó. Porque ella desconfía de este amor. Ella desconfía. Es mucho más joven que Pepito el novio. El novio tiene 33 y Pepito tiene 73. Bueno, pero no es que siempre que alguien es más joven va a vivir de la persona mayor. Es verdad, está instalada. Georgina parece que también no le cayó bien la profesión de este muchacho de Abuel. Fíjate, Luciana Salazar y Julián Domínguez. No, Julián Domínguez es su ministro. Por favor, María. Y me parece que es mayor. ¿Qué? Me parece que Julián Domínguez es el ministro. Son dos cosas. No, no, no. Julián Albares tiene 21 y Luciana tiene 42. No, Julián tiene 22. Ahí hay 20 años. Acá hay 40. Bueno, bueno, bueno. Pero bueno. Hay 40. ¿A qué se dedica el novio de Pepito? Es actor de películas que es porno. Mirá qué bien. Porno, mirá qué bien. Bueno, es una profesión. Muy bien. Es actor. Es un oficio. En el ambiente se lo conoce como Latin Leche. Es un dato que te digo. Es un actor porno. Mirá qué bien. Bueno, es una industria la industria. Ella está recaliente. Parece que a Georgina no le cayó bien, qué sé yo. ¿Se pueden ver esas películas? Búscala. Búscala, búscala. En internet está todo. ¿Cómo se llama? Latin Leche. Así se llama Leche. La digo rápido porque hay chicos escuchando. ¿En la película se llama? No, a él le dicen. Ah, no. Bueno. Leches tenés. Este candidato a Georgina Barbarosa no lo convencía para su amigo Pepito. Claro. Y lo peor es que Georgina iba a ser supuestamente la madrina. Ok. Entonces ya se bajó. Pepito la llamó y le dijo, mirá, seguimos siendo amigos, pero por el momento estoy un poco ofendido, así que no vengas a la fiesta. Vamos a llamar. Así que Georgina no fue. Bien. Fueron otras personas, como Nora Carpen, a Susana Roca Salvo, Daniel Gómez Rinaldi, y toda una capa de famosos vintage. La verdad que hay que decir que fueran vintage. Y el otro problema que hubo es que parece que tenían una mesa con todos los souvenirs, como generalmente en todos los casamientos. Y que ellos habían decidido regalarle a los famosos, a los invitados, unas cajitas con cadenitas de oro y unos dijes. Investigando quién fue el que robó las cadenitas. A mí él se les llevó todas. Bien. 6 y 39 de esta mañana que arranca con 8 grados. Vamos a una jornada de 19, 20 grados la máxima para hoy. ¡Gracias! 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 Bruno Mars. ¡Gracias! 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 Muy bien. Ayer fue una jornada re complicada para el tránsito, como les habíamos anticipado, sobre todo para los que entraban a capital desde zonas de la ciudad. Sur, se encontraron con el corte en Puerte de Puerredón, el gobierno de la ciudad tratando de impedir el ingreso de los transportistas a la 9 de julio. Vamos a ver cómo pinta hoy el panorama, Diego Fernández. María, muchas gracias. Con un siniestro, un accidente en la ruta 12, kilómetro 127 en Ceibas, mano a la capital federal, volcó un camión repleto de tirantes de madera y carriles reducidos en la ruta 12, en el complejo Zárate, brazo largo, en ambos sentidos de circulación. Además, en Vicente López, muy cerca de la avenida General Paz. A dos cuadras hay un acto de la policía bonaerense, se reciben 100 efectivos y hay reducción de calzada en la avenida del Libertador y la Prida. Repito, hay problemas para acceder a la avenida General Paz desde la avenida del Libertador. Mientras tanto, Panamericana con tránsito intenso, la autopista Richerico marcha lenta ya desde el Mercado Central. Subté, la línea E, está operando con demora por inconvenientes técnicos. María. Muy bien, muchas gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y a partir de hoy empieza a regir en el macrocentro porteño una nueva modalidad que termina con los parquímetros, tal como los conocimos hasta ahora, y pasamos a tener que bajar una aplicación en el teléfono celular para pagar por estacionamiento medido. Marcelo Fish, el subsecretario de la gestión de movilidad. ¿Qué tal, Marcelo? Buen día. Hola, María. Muy buenos días para vos y todos ahí. A ver, ¿no hay más parquímetro en ninguna parte de la ciudad o solo en el macrocentro? No, no hay ningún parquímetro en ningún lugar de la ciudad y el cambio que, como bien decías, opera desde hoy es para la zona tarifada actual, ¿sí? Donde ya se pagaba, en vez de pagar con monedas, con cospeles en los parquímetros, vamos a pasar a pagar con una aplicación. O sea, en toda la ciudad desde hoy no hay más cospeles para el parquímetro, sino que hay que bajar la aplicación para poder pagar el estacionamiento medido. Exactamente, en los mismos lugares donde ya se pagaba. ¿Esto, la app es? La app se llama Blincai, ¿sí? Es B larga L I N K A Y. Igual no hace falta que se le acuerden cuando vayan a la zona tarifada actual, van a ver que renovamos las cartelerías y hay un QR que se puede leer desde el celular que lleva a una página donde se puede descargar y ya está disponible tanto para Android como para iOS. ¿Ustedes van a empezar a cobrar de entrada o van a tener algunos días de tolerancia con la grúa? Porque me imagino que por ahí, hasta que la gente se acostumbre... No, sí se cobra desde hoy, pero obviamente estos días vamos a estar más enfocados en acompañar la adopción, ¿no? Y con agentes de tránsito en la zona ayudando a quienes sí lo necesiten para poder pagar. Y de cualquier manera o otro cambio de este sistema es que la fiscalización pasa a ser a través de motos y de manera digital con cámaras de lectoras de patente. Entonces, no tenemos que dejar más el papel en el parabrisas y el acarreo no va a estar enfocado ni estos días ni en adelante justamente en aquellos que no hayan pagado o que se les vence el estacionamiento medido. Para esos casos sí va a estar obviamente la multa. A ver, o sea, yo no tengo que dejar ningún papelito. Las motos que van a estar haciendo el recorrido por un sistema, van a traer la información de si pagué o no. Exactamente. Hoy aquel o aquella persona que quiera estacionar se baja la aplicación, llega a la zona tarifada, ¿sí? La abre, carga su patente y selecciona la modalidad de pago, que tenemos dos modalidades, tanto la de prepago, en el cual elijo el tiempo de antemano y pago por ese tiempo que quiero estacionar, y la modalidad de postpago, en la cual también hago una estimación de tiempo, por ejemplo, una hora, pero si termino antes la reunión, me voy antes de donde tenía que ir, vuelvo a entrar a la aplicación, pongo parar y voy a pagar solamente por el tiempo que estuve estacionado. Lo mismo si me estiro, eso está bien, porque si no a veces por 10 minutos estás corriendo, o sea, si me estiro 10 minutos, el postpago cuando llego se arregla. En ambos, no, en realidad en ambos casos, si me paso de, o voy a estar más tiempo que el que estimé, puedo entrar en la aplicación y poner ampliar, ¿sí? Entonces, además de tener una alerta en la misma aplicación, que 5 minutos antes de la finalización de la sesión, me va a avisar para que nadie se olvide, y desde donde estés vas a poder ampliar el tiempo de estacionamiento. Y de esta manera evitar, obviamente, multas por ese tiempo que tuviste, además. Hoy termina el parquímetro en la ciudad de Buenos Aires, empieza este nuevo sistema que nos está relatando el subsecretario de gestión de movilidad de la ciudad, que es Marcelo Fitch, con quien conversamos. Entonces, ¿eso 45 pesos la hora? ¿Hay límite de hora? ¿De cantidad de horas que puedo quedarme? En realidad son las 12 horas que dura el estacionamiento medido durante los días hábiles y de lunes a viernes, que es de 8 de la mañana a 20 horas. O sea, ¿puedo pagar 12 horas? Puedo pagar las 12 horas, desde ya que el sistema lo que busca, y sobre todo por la densidad de actividades y los flujos en la zona, es la rotación, ¿no? Entonces, no recomendamos una estadía larga en la zona de tarifado en vía pública, pero el sistema sí permite estacionar durante esas 12 horas en caso de querer hacerlo. Y lo que pasa es que 45 pesos la hora, si consigo un lugar a 45 pesos la hora, lo voy a preferir a 200, 300 pesos que sale la hora en un estacionamiento. Antes no se podía porque cada 3 horas tenías que ir a recargar el parquímetro, pero el que se quede va a buscar quedarse todo el día, eso es obvio. Sí, bueno, depende también de las actividades, tenemos que estar en una zona que va mucha gente también a hacer trámites, compras y demás, entonces apunta más hacia la rotación. Los vecinos de esos barrios, o sea, yo vivo en una zona, o si alguien vive en una zona con parquímetro, con estacionamiento medido, ¿tiene que inscribirse para no tener que pagar estacionando en su propio barrio? Exactamente, esta es otra novedad que trae este sistema, hasta la semana pasada, cuando estaban los parquímetros, los residentes de la zona también tenían que abonar con los cospeles, ahora hay esta novedad que entrando a un buenosaires.gov.ar barra estacionar, los residentes de estos barrios, de Retiro, San Telmo, San Nicolás, Montserrat, Recoleta y Balvanera, pueden hacer lo que llamamos el registro de residentes, donde a través de un trámite 100% online y que lleva unos minutos, uno carga la partida de ABL de su domicilio, pone el DNI o un servicio para mostrar que efectivamente vive ahí, y la patente del auto o la cédula azul en el caso de los autorizados. Y para esos casos, hace el trámite, le queda registrado el beneficio, y puede estacionar de manera gratuita a 300 metros a la redonda de su domicilio, en el listado de cuadras permitidas, que el mismo permiso, el mismo registro, le va a indicar. Y estas motos que van a estar dando vueltas, controlando, van a saber que ese auto es de un vecino y no tiene que pagar. Tal cual, las motos van a contrastar en el sistema, tanto aquellos que tengan una sesión abierta de pago en la aplicación, como los que estén exentos del pago por ser residentes. Ahora, ¿para poder inscribirme como residente, tengo que estar al día en ABL y en patente? En realidad, ese es uno de los requisitos, pero que tiene que estar hacia ABL para poder estacionar en mi propio barrio, siendo residente del barrio. Bueno, en realidad esto es un beneficio que se otorga a los residentes, hasta este momento no lo teníamos, y entendemos que es parte de tener también cumplidas las obligaciones, además de los beneficios y los derechos, pero, repito por las dudas, en este momento lo que va a hacer el sistema es contrastar la parte de patente y de infracciones y marcar una deuda pendiente. Es simplemente un cartel indicativo y otorga estos 12 meses para poder regularizarlo. Y después este mismo sistema de los residentes, los otros barrios que tienen parquímetros y que no tienen abierto el registro de residentes, ¿qué hacen los residentes de esos barrios? No, hoy no tenemos parquímetros en otros lugares que no sea la zona tarifada actual, ¿sí? Ah, solamente en el macrocentro hay parquímetros. Es en los barrios que fue indicando, Retiro, San Telmo, San Nicolás, Montserrat, Recoleta y Balvanera, y entrando a la web que les comentaba, buenosaires.gov.ar, barra de estacionar, van a poder ver bien la zona en un mapa, ¿no? Como para que todos puedan... Está bien, en esa zona es la única zona en la que hay estacionamiento medido hoy en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Lo van a extender a otros barrios cuándo? No, hoy no está planificado extenderlo, estamos en esta misma zona, que son 3.500 espacios tarifados, y plazas de estacionamiento, y es en este lugar donde estamos haciendo... Está bien, pero incluso el pliego de licitación prevé que lo vayan a ampliar, y ustedes ahora aprobaron una medida por la cual se va a poder estacionar en las dos vías de las calles, con lo cual va a haber mucho más espacio disponible de estacionamiento eventualmente permitido en poco tiempo, y el propio pliego prevé que va a pasar cuando extiendan el estacionamiento medido al resto de la ciudad. Sí, el pliego lo prevé porque hay una ley que efectivamente permite esa expansión, pero la verdad que hoy no está planificado y estamos evaluando la adopción en estos 3.500 lugares. Y respecto a la segunda cuestión que planteabas de la ley que se aprobó la semana pasada, el jueves, para ser precisos, lo que hace es simplificar la normativa de estacionamiento, no tiene una relación con el tarifado, con el estacionamiento medio. Bueno, va a aumentar la cantidad de lugares disponibles. Sí, de lugares permitidos, efectivamente, sobre todo en los barrios residenciales. Que el día de mañana podrían ser tarifados. Si no me equivoco, pasa de 300 lugares tarifados a 1.300. No, 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 los espacios tarifados actuales son 3.500 lugares. Y son los mismos que se mantienen. Y respecto de la ley, bueno, como les planteaba, lo que hace es pasar de 9 reglas que tenemos que son complejas y confusas actualmente y pueden llevar a infracciones por desconocimiento de la norma. Entonces, lo que busca es justamente simplificarlo pasando a solamente tres normas. No se estacionan avenidas, se estacionan las dos manos en las calles, salvo las que tienen bicicenda. Bueno, si querés, para clarificar un poco, está bien lo que planteás, es en las calles se puede estacionar en ambas manos las 24 horas, salvo que un cartel indique lo contrario. En las avenidas está prohibido de 7 a 21, no todo el día, salvo que un cartel indique lo contrario. Y en calles de convivencia, pasajes, avenidas con metrobús y al lado de la ciclovía, del lado de la ciclovía, está prohibido estacionar las 24 horas, salvo que un cartel indique lo contrario. Y repito esto del cartel, porque lo que busca la normativa es plantear tres reglas que todos nos podamos acordar de manera muy fácil y marcar con un cartel la excepción. Entonces, lo que vamos a ver en la calle es que cuando exista ese cartel va a estar marcando una excepción a la norma general. Y para aclarar, esto comienza a regir cuando adecuemos la totalidad de la cartelería de la ciudad. Todavía no. Hacia fin de año. Perfecto. Por último, hay gente que pregunta, ¿qué hace con el COSPEL que tiene? Bueno, desde la semana que viene vamos a tener un punto de devolución en nuestras oficinas. ¿Uno? Por ahora sí, estamos viendo si lo ampliamos también. Igual entendemos que... Porque el COSPEL vale 45 pesos. Si me voy a la oficina a devolver el COSPEL, me gasto yendo y viniendo a la oficina los 45 pesos el COSPEL. Bueno, entendemos igual que hace mucho tiempo que se viene planteando esto, desde marzo, ¿no? Y entonces la gente también fue ya usando los COSPEL en el tiempo y comprando a menos cantidad. Entonces esperamos que no se repita tanto esta situación. Marcelo Fish, subsecretario de gestión de movilidad de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, ¿eh? Por favor, gracias a ustedes y que tengan un muy buen día. Igualmente. O bueno, hoy termina el sistema de parquímetros. ¿Ese estaban llevando, no sé si vieron las imágenes, las fotos, levantando esos tótems en los que ponías las monedas para sacar los papelitos, los COSPEL, levantándolos del piso? Cuatro minutos para las siete de la mañana. Los días se sienten mejor cuando la radio está en play. Suena. Urbana Play 104.3. Tu radio. En todos los formatos. Asumí el control de tu libertad. Conocé el Jeep Compass con motor turbo y nuevas tecnologías. Para más información ingresar en www.jeep.com.ar Todo lo que necesitas para convertir tu casa en un hogar lo encontrás en Rex. Tenemos un equipo especializado para ayudarte y la mejor atención. Te esperamos en nuestras sucursales. Arranca una nueva edición de Grande Té y ahora, si sos el campeón del torneo, te llevas medio millón de pesos. Además, participas por ciento cincuenta mil pesos cada fecha. Arma tu equipo y empieza a jugar. No te quedes afuera. No te quedes afuera. Consulta reglamento en grandete.com.ar. Un concierto García. Exquisitas versiones de las obras de Charlie García. En formato cien por ciento sinfónico. Por localidades agotadas, nueva función. Sábado nueve de julio en el ND Teatro. Vení a emocionarte con un concierto García. Sábado nueve de julio en el ND. El crecimiento no tiene botón de pausa. La industria argentina no tiene botón de pausa. Las exportaciones no tienen botón de pausa. Por primera vez en mucho tiempo, las exportaciones de las manufacturas del campo crecieron más que los de productos primarios. Avanzar con valor agregado. Primero, la gente. Argentina Presidencia. BBVA presenta... La verdad. Candela Vetrano. Agustín Cachete Sierra. Mary del Cerro. Y la actuación especial de Tomás Fonse. La verdad. Sí. Prepárense para esta locura. Hoy, 20-30 horas. Entradas en 20 en plateanet.com y en la boletería del Politeama. Clientes BBVA 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. El Teatro Politeama le abre sus puertas a... La verdad. Cargamos en acción. Siempre en Kentucky. Invita a Simplot. Libertad. Puedes ir. Dómen tus pasos en la silla. Ese es el amor para mí. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar Siempre hubo personas que dieron todo por la paz. En el mundo hay más de 100 millones de personas forzadas a huir. ACNUR está en terreno dando asistencia y protección. Y hoy, la historia te convoca a vos también. Porque la paz es urgente y nos necesita a todos. Sumate a los ponchos azules por la paz en ponchosazules.org. El mejor servicio y variedad de la plata llegó al acceso oeste y buen aire. Este miércoles de 6 a 10 tenemos un 20% de descuento en sal, harinas y premezclas y en artículos para afeitar. Y durante todo el día, 3 por 2 en salchicha. Te esperamos todos los días hasta las 20 horas. Por bulto o por unidad, tu familia elige. Vigencia 29 de junio hasta votar esto. Los descuentos se aplican a partir de 6 juntos por la teoría. No acumulable con otras ofertas. Lleva y compartí tu radio. En el formato que quieras. Urbanaplayfm.com Transformémoslos. La chica que me ayuda en casa. La señora que cuida a los chicos. La chica que limpia en casa. En. La empleada que trabaja en mi casa. ¿Cómo? Entrando a fip.gov.ar barra registradas. Podés inscribir a una trabajadora de casas particulares en el programa registradas. Formalizar un puesto de trabajo. Y asegurar que acceda a todos sus derechos. Durante los primeros 6 meses, el Estado cubre hasta el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Argentina Presidencia. Que nadie se meta entre nosotros. Somos vos y yo. EINI. La app de los restaurantes con los mejores precios. Seguí disfrutando de la mejor vista de Buenos Aires. También con nuestras propuestas veganas y vegetarianas. Puerto Cristal. Puerto Madero. Yo quiero cualquier vicio. Vicio conmigo. Para compartir. También. Vicio conmigo. Para disfrutar. Estés donde estés. Te presentamos los nuevos vicios. Una tableta con el más rico chocolate Bonafide. Probalos. Conocé el nuevo antitranspirante Duffman Care. Con 72 horas de protección y un cuarto de crema humectante para cuidar tus axilas. Duffman Care. Protección más cuidado. Una mejor protección. ADES te presenta a Juan. Comprador compulsivo de mitos. Como que nunca se debe despertar un sonámbulo. O que como ADES tiene proteína vegetal. No puede darte lo delicioso del jugo de la fruta. Pero lo probó. Y descubrió que era verso. Porque es riquísimo. Y ahora Juan no compra mitos. Compra ADES. Somos Urbana Play 104.3 Nos ves y nos escuchas on demand en YouTube y Spotify. Compartí Urbana Play. Compartí tu radio. Hola, somos Umba y Jana. Nos estamos preparando para el colegio. Yo hoy tengo una excursión. Muy bien. Somos de Ciudad Jardín. Yo mañana festejo mi cumpleaños. Y los escuchamos todas las mañanas. Qué lindo. Me encanta que lo hicieron combinado. Combinado. Ciudad Jardín 3 de febrero, me parece, ¿no? 3 de febrero. 3 de febrero, creo que sí. Creo que sí. Provincia de Buenos Aires. Me encanta el día de excursión. El día de excursión de la escuela te da una ilusión de que pasa algo completamente diferente. A mí me gustaban las excursiones. Pero claro, además, afortunadamente, un lindo día para ir de excursión para los chicos. Es verdad, es verdad. Tinto día. La excursión con lluvia es un bajón. Claro, es terrible. A mí creo que fui a la fábrica de la Serenísima. Todos íbamos a la Serenísima. ¿En serio? Sí, yo también, claro. ¿No fueron a la fábrica de la Serenísima? Sí, yo fui también. ¿Y a dónde fuiste a la excursión vos? ¿Litros de leche? Para la edad que vos fuiste a la fábrica de la Serenísima, yo vivía en el interior. Con lo cual ir a ver cómo se hacía la leche no me parecía un dato relevante. ¿Y a dónde fuiste? No. A un colegio de Mar del Plata, así se va un niño y hundo. No, no, la Serenísima no. Fui a otros lugares, pero la Serenísima no. ¿No te acordás? A la Serenísima y a la de Colombraro también fui. ¿Fuiste a la fábrica de Colombraro? Sí, fui a la fábrica de Colombraro, enseñaban cómo hacer los tuppers, todo. Los tuppers, claro. Sí, sí, sí. Todo apropiado. No, no, yo no fui. ¿No te acordás? No, no, fui a Tucha. ¿A Tucha? Sí. Sí. ¿Eh? No hay cosas, a Tucha te llevaban. Campana. Sí, sí, sí. Campana. Fuimos ahí. Fue a pasar el día Tucha. Fuimos ahí a ver las centrales. Radioactivos. Sí, sí, fuimos ahí, fuimos ahí. Eso explica mucho. Fue algo que todos hicimos en nuestra infancia. Muy bien, 7 de la mañana, 3 minutos. Gracias a los chicos, las chicas que se comunican al 11 68 61 104 3. Está arrancando la reunión de gabinete. Mansur tiene por costumbre el jefe de gabinete. Citarlos un miércoles cada 15 días, 7 y media de la mañana. Y a Aníbal Fernández, que le encanta el micrófono, llega primero y atiende a los movileros. La realidad tiene un sonido propio. Audios de la mañana. En De Acá en Más. A ver, está hablando en este momento Aníbal Fernández. ¿Lo podemos tomar un poquito, León? Y a la nave de los Estados Unidos. Entonces, hasta ahí se llegó. Intentaron ir a Uruguay, advertidos. Entiendo que por Paraguay. Está hablando el avión, ¿no? Tanto Uruguay como Brasil no permitieron el aterrizaje de la nave. Volvió a la Argentina. Fue llevada a un lugar especial. Y comenzó toda la revisión por nuestros técnicos. Inclusive por la revisión de todos los perros de la fuerza, intentando revisar o encontrar algún punto que nos ubicara en esa situación. Entra a la Argentina porque no hay ninguna razón que lo impida y todo lo que aplica a Estados Unidos en términos de sanciones, que hasta la propia YPF la tiene en cuenta. Ya estoy contigo. La tiene en cuenta. Esto funciona como advertencia para las propias empresas, pero no impide que pueda entrar al país. Están siendo investigados. Están siendo analizados por los propios informes. Hay un informe del FBI en el expediente. que dice más o menos lo que todos conocemos. No hay cosas muy novedosas. Aníbal. Bien, ahí está Aníbal Fernández hablando del avión con la tripulación venezolana iraní, que está demorado en Ezeiza por la justicia argentina. Desde el 8 de junio va a cumplir un mes la tripulación acá, mientras investigan si tiene algún tipo de vínculo con alguna organización terrorista la tripulación. O si vino a hacer alguna otra cosa que nos fuese entregar las autopartes a la empresa Volkswagen. A mí me llama, este caso es tan difícil de seguir porque es tan sesgada la información. O sea, aquellos que quieren alentar permanentemente la idea de que vino a hacer otra cosa, que es una pregunta que no se puede hacer legítimamente, porque eran 19 integrantes, pero nunca mencionan que hay una empresa Volkswagen que contrató a un carrier para que le trajera de México las piezas y que trajo autopartes. Efectivamente. Ahora, vino a hacer alguna otra cosa, era demasiado grande la tripulación. El otro día Gerardo Milman nos decía, bueno, pero pudieron haber tenido la intención de cambiar la tripulación acá, porque entonces nadie se da cuenta, los documentos nadie los chequea. Pero en principio iban a pasar 48 horas en Argentina y de hecho tuvieron la intención de irse, llegar, descargar e irse. No parece haber por ahora un elemento, más allá de los antecedentes del avión, cuando estaba bajo bandera iraní, no pareciera haber un elemento respecto a lo que vino a hacer en la Argentina. Es más, bajó en Córdoba porque no pudo bajar en Buenos Aires por la niebla que había, con lo cual ni siquiera tenía programado ir hasta Córdoba ese avión, sino que simplemente venía derecho al aeropuerto de Buenos Aires. Descargaba los autopartes y se iba. Bueno, mientras tanto, decíamos un caso gravísimo, murió apedreado, asesinado por tres transportistas que ahora están detenidos en la localidad de Iró, en la provincia de Buenos Aires. Un camionero que intentaba cruzar un piquete, digamos, una protesta de transportistas, llamado Guillermo Jara. Escuchen a Miguel, el hermano. Lo empezaron a seguir, primero un auto, después un camión, y después finalmente una camioneta. De esa camioneta creo que iban tres personas, y bueno, le tiraron una piedra que no sé cómo fue, porque traspasó el vidrio del parabrisas y impactó en la cabeza de mi hermano. Dero, se dice en la localidad de la provincia de Buenos Aires, se escribe Dairox, gracias al oyente que me lo marca. La verdad es que una locura, este es un enfrentamiento entre camioneros, que si no entregan la carga, no cobran su viaje, que no son dueños de su propio camión, y los transportistas, que también son camioneros, pero son dueños de sus propios camiones, y son los que vienen motorizando la protesta por el faltante gasoil y reclamando que se les incremente la tarifa por el transporte de granos, un tema que se va a estar discutiendo hoy en el Ministerio de Transporte. ¿Qué dijo Sergio Berni, el Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, de este caso? Esa crispación que hoy vemos que hay en la sociedad, generan hechos que son totalmente inaceptables, intolerantes, y en este sentido actuamos muy rápido y los tres autores están detenidos y han sido imputados por el delito de homicidio. La verdad que generar un homicidio como consecuencia de una discusión por un paro o un corte de ruta ahí en Deró, me parece que ya la Argentina está corriendo el rumbo. Bien, justamente, miren el intercambio que hubo entre Diego Jara y Guillermo Jara y Diego Santilli en un programa de televisión en La Nación Más. Pero esta es una vida que se podría haber salvado, que no tendría que haber pasado, este es un hecho que no debió haber sucedido. Y el ejemplo viene de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Si de arriba hacia abajo tuve que pelea un presidente y una vicepresidenta y hacia abajo se pelea todo el mundo. No quiero que... si me querés jugar no politicizar nada, no metas... yo quiero que haya justicia, eso es lo que vos decís, me chupas tres huevos. Es así, pero... Yo quiero que los responsables que estaban ahí vayan presos. Si vos querés hacer política de esto, no me interesa. No, 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 digo que esto se podría haber evitado. Bueno, pero lo que estás hablando es eso, no me interesa a mí. Yo lo digo que esto se podría haber evitado. Lo de mi hermano. No, no quiero que usen a mi hermano como lo está usando. Bien, este era Diego Jara, el hermano de Guillermo, la víctima que murió de un piedrazo que le arrojaron tres transportistas cuando él atravesó el piquete. La verdad que es bastante... no se puede usar una desgracia de estas características. En todo caso, condenar a violencia, pero decir que esto es culpa de que Cristina y Alberto se pelean, como y dan mal el ejemplo, que era lo que intentaba hacer Diego Santilli en esa intervención. Bueno, mientras tanto, Camioneros se declaró en estado de alerta porque Guillermo Jara era miembro de Camioneros y, digamos, formaba parte del sindicato. La verdad es que el sindicato ha parado todo el país cuando, por ejemplo, han encarcelado a dirigentes de Camioneros que tenían causas por corrupción en San Nicolás. En este caso se declaró en estado de alerta y culpó a los medios de comunicación porque dice que son muy estigmatizados los choferes y los dirigentes de Camioneros en los medios de comunicación. Increíble. Bueno, mientras tanto, Daniel Scioli, Ministro de Desarrollo Productivo, hablando acerca de las nuevas medidas que rigen para el control de importaciones. Evidentemente, cuando hay una brecha de estas características, puede haber importaciones especulativas, ya sea para acumular stock o sobrefacturaciones o subfacturaciones en el comercio exterior. Y me parece muy importante desenmascarar y visibilizar estas situaciones, porque tampoco es bueno que para el justo portador, digamos. Hay divisas que se necesitan genuinamente para importación de insumos, para hacer esta reactivación industrial. Ahora hay especuladores que cuando hay esta brecha, bueno, se largan importar. Bueno, y el primer efecto de las medidas que tomaron fue que la brecha aumentó porque saltó fuerte el dólar blue. Las dos jornadas en las que empezó a regir un control más estricto de las importaciones, 239 presos. Ayer el blue y los dólares que se compran en la bolsa, que se obtienen a través de operaciones de bolsa, 250 pesos. 100% de brecha otra vez con el dólar oficial, que es un problemón realmente. Había ido bajando lentamente, pero aumentó. Ayer Horacio Rodríguez Larreta, desde Israel, el jefe de gobierno, es de los que dicen, algo de esto viene diciendo también Melconian, que estuvo reunido en estos días con Cristina Fernández de Kirchner, que hay que hacer un plan de estabilización, a la manera del plan austral. O sea, que hay que hacer algún tipo de movida que genere un shock de confianza y que baje las expectativas inflacionarias. ¿Qué decía Larreta? Tenían 500% de inflación. O sea, cinco veces lo que la Argentina tiene hoy. Y me bajaron. O sea, el primer mensaje esperanzador para los argentinos es que se puede bajar. Se puede bajar la inflación. Ellos coincidían conmigo que si no bajas la inflación, todo el resto no va a funcionar. O sea, ninguna economía en el mundo funciona con esto a nivel de inflación, ni aún más bajos tampoco. Entonces, ¿qué me dice lo más importante? Lo primero que tengo que hacer es bajar la inflación. Bien, hablaba de Israel, que es uno de los casos más exitosos. Era Turzenegger, era fanático del caso de Israel, de cómo el Banco Central había sido decisivo para lograr una baja gradual, porque no se logra de golpe, pero sí sostenida y exitosa de la inflación. Así terminó Turzenegger, ¿no? El Banco Central, durante el gobierno de Mauricio Macri, no lo logró tampoco. Pero muchos siempre miran a Israel como el ejemplo de cómo se logra. Pensemos que acá hubo, digamos, la convertibilidad, terminó con la inflación en su momento, un costo altísimo del 1 a 1, y volvió con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, digamos, a sentarse en niveles de 20 y pico, 30% de la inflación. Y después, en los últimos dos años de Macri, con que se disparó la devaluación. Ayer comparaban los medios tipo La Nación Más, como los medios tipo C5N, trataban la devaluación y la disparada del dólar en tiempo de Macri, que en ese momento, no me acuerdo, era 30 pesos. También hoy parece un chiste los valores a los que se disparó, pero bueno, en ese momento era un montonazo. Y decían cómo... Y es lo mismo al revés, ¿no? Sí, es como la discusión de cómo se resuelve la inflación, si es sin emisión o es la deuda o es el déficit. Depende quién lo diga. Para Sturzenegger era emisión cero. Emisión cero. Y la Argentina de Macri terminó el último año con emisión cero y una inflación del 54%, con lo cual, digo, había algo que ahí que no era emisión cero. Bueno, mientras tanto cambiamos de tema. Vamos a un fallo muy importante ayer de la Corte Suprema que le negó a Natalia de Negri, que hoy es productora de televisión en los Estados Unidos y que estuvo involucrada en el escándalo del jarrón de Guillermo Coppola con cocaína en una banda que después se probó que la habían plantado, pero era todo un grupo de amigos de Maradona, a los que le encuentran un jarrón con cocaína y estaban con unas chicas que después circularon mucho por televisión. Una de ellas era Natalia Negri. Y ella lo que quería era que cuando alguien buscara su nombre en Google no aparecieran las historias vinculadas al jarrón. La Corte le dijo que no, que no puede hacer esto porque fue un caso de interés público, no hubo una invasión a su privacidad. Ella ya era mayor de edad y que cualquier medida de restricción de la circulación de la información puede afectar la libertad de prensa que es el bien o la libertad, sí, para acceder a la información que es el bien principal a custodiar. ¿Qué dijo Natalia Negri? Creo que es súper injusto, no tiene nada que ver con la libertad de expresión porque yo aclaré desde un principio que no voy contra la libertad. Yo lo único que buscaba era que se desvinculen esos links buscando con mi nombre en Google. Eso es lo único que buscaba, no que se borre nada. Yo no quería ni que se borren las noticias periodísticas porque es un caso resonante que pasó y aparte yo fui víctima del caso. Así que no buscaba nada de eso, solamente que se desvinculen con mi nombre esos videos de peleas violentas. Así que es un día negro para mí. Volví a ser víctima nuevamente de la justicia. Muy bien, 7 y 14 de esta mañana que arranca como una mañana fría con 8 grados 2 de temperatura, pero nos vamos a una máxima de 20 grados. Esto es Durán Durán Violence of Summer ¡Suscríbete al canal!